Arañas del desierto Arañas del desierto Arañas del desierto Arañas del desierto ¿Cuántos más habrá, capitán? Una docena, quizá más Nuestro fuego está acercándose demasiado, señor ¿Ya funciona la radio? No, señor Está llena de arena La radio que funciona está en el otro vehículo Cúmprame, cabo Sí, señor Jinete fantasma, aquí, guerrero Cambio Aquí, jinete fantasma Adelante, cambio Agradecemos su apoyo, teniente Pero no se acerque mucho De lo contrario, moriremos todos Recibido, señor ¡Sanitario! 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 ¿Puedo ayudarle? ¡Sanitario! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito que se mantenga cerca! De acuerdo, señor. Recibido. Collins, vamos a inspeccionar esa zona para ver qué coño ha pasado. Muy bien, señor. Collins, no quiero héroes. No me gustaría sufrir más bajas. Bien, señor. ¿Ve algo? Parece que han levantado el campamento y se han marchado. ¿Y todos esos gritos? Ni idea, cabo. ¿Cree que es una trampa? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Bien. El inventario indica que faltan dos cajas, señor. Están junto a las piedras. Que los chicos recojan las armas. A la orden, señor. ¿Es grave? No mucho. Sobrevivirá. Creo que se ha ganado un billete de vuelta a casa. Ah, estupendo. ¿Qué cree que ocurrió allí? No tengo ni idea. Dejaron el camión a la vista, nos tendieron una emboscada y de repente... ¿Por qué se irían sin más? No lo sé, aunque me alegra que lo hicieran. Gracias por curarme. Ha sido un placer. Si no le importa, voy a inspeccionarlo de cerca. Adelante. Bisbis. Una araña muy peligrosa y grande. ¿Una araña? He visto arañas aquí, pero ninguna haría esto. Entonces no ha visto una bisbis. Son extremadamente mortíferas y se reproducen en pocos días. Mi pueblo las llama los diablos de la arena. Da igual cómo las llaméis. Hoy han sido nuestros ángeles. Manda a tus hombres hacia aquella zona de allí. Acerca a ese Jambi todo lo que pueda. Sí, señor. ¿Cómo va todo? Bien. Solo faltan dos armas, señor. Estarán por esas rocas. ¿Por qué no peinas la zona? Llévate a Daniels. ¿Qué coño es eso? Un diablo de la arena. Mira, ¿qué es un diablo de la arena? A menos que quieras averiguarlo, olvídate de inspeccionar las rocas. Bien, recoged el cargamento. ¡Nos marchamos! Sí, señor. Ya habéis oído al capitán. ¡En marcha! Capitán. ¿Qué ocurre? Su al, señor. Ha muerto. Mierda. ¿Protocolo habitual? No. Recoja su equipo. Me lo llevo a casa conmigo. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es mejor que un balazo en la cabeza. ¿Sual y usted estaban muy unidos? Sabíamos que esto no era solo una responsabilidad, sino un deber. Lamento su muerte, señor. Gracias. No es la primera vez y no será la última. Era un buen soldado. Todos son buenos. Le agradezco que me haya dejado venir en su vehículo. No hay de qué. Solo llevo unos M-16 para los nuevos reclutas que vienen de Sylvie la semana que viene. Sí, carne fresca. Desde luego. Sí, Jimmy. Me estoy siguiendo. Recibido, Sherry. ¿Puede indicarme su posición? Nos dirigimos hacia el 81. Corre, que se las pega. Recibido. Dile a Matt que vaya a sed estén e intente organizar un control o algo. A los dos nos vendría bien un café. ¿A qué distancia está la siguiente parada? No queda mucho. ¡Cuidado! Esto no me gusta. ¿Cantilizar ese auto? ¿Qué es lo que está pasando? No queda. Ha habido un accidente en el 81. Estoy en el kilómetro 12. Necesitaré refuerzos. Recibido, Sheriff. Llama a Ed del garaje y dile que envíe una grúa de las suyas. Vale, también necesitaremos una ambulancia. Recibido. ¿Está bien? Sí, creo. La concederán una medalla. Ya. ¿Se encuentran bien? Sí, creo que sí. Viene una ambulancia. Han perdido parte del cargamento. Espero que no sea alto secreto. Tengo que ayudar a los... Sheriff. Capitán Sturge, bloquee la carretera hasta que cargue todo y nos vayamos. Lo siento, capitán. No creo que pueda salir de aquí. ¿Por qué? No soy mecánico, pero creo que su vehículo necesita varios arreglos. Si quiere, puedo llevarles a un hotel en caso de que quieran pasar la noche aquí. Gracias, pero tenemos que guardar el camión. Bien. Adelante. A ver si funciona. Si arranca, le escoltaré yo mismo. Muchas gracias. Gracias, Sheriff. Sargento, intente arrancarlo. Sí, señor. Aquí es. ¿Qué os dije? Es precioso. Es genial. Increíble. ¡Que empiece la fiesta! Erin, coge las cosas de atrás. ¡Qué cara! Lo que digas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has traído la botella? Ah, sí, claro Eh, hay que compartir, vamos Ya voy, ya voy Creí que habíamos venido a andar, no a beber Díselo a él, no a mí Vamos, Erin, no seas aguafiestas ¿Sabéis? Sé lo que pretendéis Yo me largo Eh, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Al coche para que me lleves a casa Pero acabamos de llegar Entonces me iré sola ¿Por qué las tienes tú? ¿No te acuerdas? No olvides cerrar el coche después de sacar la mochila ¿Y cómo esperas que vuelva? Haz dedo con tus amigos borrachos ¿Lo estás diciendo en serio? ¡Zorra! Siempre deja el techo solar abierto ¿Y si llueve, idiota? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Socorro! 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 ¡Ayudadme! Intenta llamar la atención de Erin. Ni caso. ¿Lo ves? ¿Has oído? Solo son piedras. Por aquí siempre caen piedras. No. Es Trent. Nos observa. Ignórale. ¡Trent! ¡Déjalo ya! Que tú no puedas hacerlo no te da derecho a fastidiarnos. ¡Trent! ¡Esto no me gusta nada! No puedo hacerlo. Dile que se vaya. ¡Esto no me gusta nada! ¡Ah! Poco más le puedo contar. Está bien. Enviaré un equipo de mecánicos antes de las seis de la mañana. Gracias, señor. Vigile el cargamento. Solo faltaba que unos palurdos se hicieran con una de esas armas. Sí, señor. Bueno, un equipo vendrá al amanecer. Tenemos que permanecer junto al camión. ¿Me toca acampada al aire libre? Sí, cogeré un par de habitaciones. Así nos turnaremos. No será la única que se divierta. Entiendo. ¿Tendremos servicio de habitaciones? Lo dudo. Hablaré con el sheriff que nos traiga algo de comer. Magnífico. Me encantaría una hamburguesa y un batido, por favor. Veré lo que puedo hacer. Muy bien. ¡Eh! Acabo de hablar con Jed. Dice que podéis dejar el camión aquí. Hasta os ha conseguido un par de habitaciones gratis. Gracias, sheriff. ¿Podría conseguirnos algo de comer? Pues claro. Vamos. Freddy. 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 ¿Dónde estás? Freddy. ¿Hay alguien? Freddy. Freddy. ¿Hola? ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! No os tenéis que separar. Esto no es un paseo por el campo. Debemos examinar varias especies. Pero no todas las criaturas fueron creadas iguales. Lo cual presupone mi tesis original. ¿Podrías dejarlo ya? Parecéis dos viejas metidas en cuerpos de frikis veinteañeros. ¿Te refieres a los futuros ganadores del premio Nobel? ¡No! Acercaos. Vamos. Esto es lo que hemos venido a ver. Un teraposidae genus latrodectus. Tendrá unos cuatro mil años. Como podéis observar por las impresiones fósiles, este insecto tenía mucho apetito. No se suele ver algo así. La mayoría de la fauna de esta región no sobreviviría en condiciones posárticas. ¿Sacaríamos mejor notas si clasificamos el fósil por género y especie? Desde luego. ¡Adelante! Fijaos, chicos. Este fósil parece lo de tres. Es un fósil bastante interesante. ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Mirad eso! Madre mía. ¿Qué es? Parece una araña. Cuente los apoyos, señor Wilson. Solo tiene seis. Esto es increíble. Este insecto está muy alejado de su hábitat natural. Profesor, tenga cuidado. ¡Dios mío! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Tenemos que salvar a los otros humanos! ¡Vamos! ¿Dónde están los demás? Da igual. Debemos alejarnos de esos bichos. ¡Dios mío! 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 ¿Qué hace aquí, en medio de ninguna parte? Mientras me sigan votando como sheriff, seguiré en este lugar. Aunque no creo que me dure demasiado. Lástima. Parece un lugar agradable. Bueno, lo era. Ahora es un pueblo fantasma. Si no fuera por Riva y su maravillosa tarda. Me imagino que es allí donde vamos. Está justo ahí. Una romero y Julieta con queso. Poco hecha. Marchando. Bien. Hola, nena. Hola, Ken. Hola. ¿Quién es este joven tan apuesto? Capitán Mike Sturt. Un militar. Bien. Oye, John, ven aquí. Tenemos a un invitado especial en el comedor. Enseguida voy. Síganme, caballeros. Invitado especial. Barlin, levanta tu culo. ¿Cuántas veces te lo diré? Las mesas solo son para dos o más personas. Caballeros. Me encanta ser sheriff. Hoy tenemos varios platos del día. ¿Quieren tomar algo antes? Capitán Sturt, mi marido, Joe. Es un honor tenerle aquí. Le agradezco el servicio que presta el país. Un placer. Les gustaría empezar con un té helado. Hola. ¿Qué puedo traerles de beber? Patty les atenderá ahora. Hola, sheriff. Oficial. Señora. ¿Les apetece picar algo antes? Creo que comeré una hamburguesa. He perdido el apetito. ¿Quieres algo, cielo? Hamburguesa con queso. ¿Con patatas fritas? ¿Y si come una ensalada mejor? ¿Me das un dólar para jugar a la máquina? Sí. Sí, claro. Toma cinco. Gracias. Me tienes bastante harta. Es una pena que no tengas hambre. Creo que la tarta de moras es magnífica. ¿Te importa que lo hayas echado todo a perder? Pues claro que sí. Pero ya te he pedido disculpas un millón de veces. Aún así, vamos a Las Vegas. Ya no sé qué más hacer. Morirte sería un buen comienzo. Por aquí irá la nueva autopista. Después construiremos el casino al lado de la planta de yeso. Pero antes debemos deshacernos de algunas cosas, incluyendo este local. Y cuanto antes mejor. No quiero presentarme en la siguiente junta con más malas noticias. Relájate. Todo estará resuelto antes de que acabe la semana. ¡Una Romeo y Julieta! ¡Marchando! Viví tiempo en Tejas y puedo decirle que no... Estos palurdos pierden el norte cada vez que ven un uniforme. ¿Y qué esperabas? Son estúpidos. Y a los estúpidos se les puede engañar. Terminemos y vayámonos de aquí. Estos paletos me están deprimiendo. Además del G. Joe y la Barbie de allí. ¿Eso es todo? ¿Es seguro de verlo? Si fuera a matarte, no lo haría en mi restaurante. Me perjudicaría. Y la respuesta sigue siendo no. ¿Debería aumentar la oferta? Tragará. Ya lo verás. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no hay nadie. ¡Tira la puerta! ¡Raisy! ¡Carl! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Y Eddie? No lo consiguió. ¡Date prisa! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Tenéis cobertura? Nada. ¿Qué hacemos ahora? Hay que saber contra qué nos enfrentamos. Bueno, les hice una foto mientras huíamos. Parece una especie de araña gigante. ¿Qué haces? Este teléfono tiene enciclopedia. Estoy buscando esa horrible y gigante araña. ¡Mierda! ¿Qué pone? Chicos, parece que nos enfrentamos a un ejército de arañas camello. ¿Qué? Sí. Pone que son originarias de los desiertos de Oriente Medio. ¿Qué coño hacen en Arizona? No lo sé. ¿Pone como hay que matarlas? No. Solo pone que su picadura es muy venenosa y casi siempre mortal. Vaya. Moriremos todos. No vamos a morir. ¿Vale? Aseguremos puertas y ventanas y después nos esconderemos. A lo mejor se marchan. Ya. ¿Y si no se largan? No debes pensar eso, Tracy. Echemos un vistazo y busquemos algún tipo de arma. Buena idea. Vale. Empecemos ya. Tracy, ven conmigo. Hay que volver a sacar la basura. Ya voy, ya voy. Gracias, Tom. No se tarda nada. No se tarda nada. ¡Vocion! ¿Qué ocurre? ¡Mamá! Larguémonos. ¡Cierra esa puerta! Ya era hora. Traiga el camión al restaurante. Está a medio kilómetro. ¿Qué está pasando? Dos palabras. Arañas gigantes. La ayuda ya está en camino. ¿Qué pasa? Tommy está muerto. ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Mantengan la calma! ¿Y cómo lo hacemos? Están por todas partes. Cállate, idiota, y haz lo que nos dice. Escuchen, un camión llegará enseguida. Subiremos a él y nos largaremos, ¿vale? Mamá, ¿a dónde vamos? No te separes de nosotros. Todo irá bien. El capitán y el sheriff se encargarán de todo, ¿verdad? Cierto. Quiero que cojan sus pertenencias y se preparen para salir. ¡Mamá, mira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, suban! ¡Arriba! ¡Al camión! ¡Deprisa, deprisa! ¡Bren! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Suban al camión! ¡Vamos! ¡Darguémonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ashley! ¿Qué te parece? Bien, servirá una vez, pero bueno... No logró sacarme la imagen de Eddie de la cabeza. ¡Fue horrible! No dejo de pensar que nos va a pasar lo mismo. Todo va a salir bien, Tracy. Debemos mantenernos vivos hasta que nos rescaten. ¡Nadie sabe que estamos en este sitio! Cuando no regresemos al instituto, enviarán a alguien a buscarnos. ¿Estás segura? Lo estoy. Tranquila. Tengo algunas ideas. Qué bien. Tengo los pelos de punta. El sótano. Bien. Bajemos. ¿No hay luz? ¿Y? Tenemos linterna. Usémosla. ¿Y si no bajamos? ¿Qué? ¿Y si entran por aquí? Si esos bichos ya han entrado en la casa, estamos muertos. Vale, mira. Quédate aquí. Ahora vuelvo. No es una buena idea. Espérame aquí, ¿vale? Ahora vuelvo. Oye, ¿estás bien? De momento, sí. 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 ¿Estás tonto? Lo siento, no quería dejarte solo. La próxima, dime. Hola, estoy aquí. Eso hubiese estado mucho mejor. Vale. ¿Has encontrado una entrada? No, no he visto nada. Larguémonos. Vale. Espero que este viejo camión resista. ¿Aún podrían estar siguiéndonos? Me imagino que sí. ¿Qué diablos son? ¿Un experimento militar del gobierno? Son de lo que no hay. Por su culpa, mi amigo murió. Debería tranquilizarse. Vi algo parecido a esos bichos en el plan. ¿Así que ustedes los trajeron? No sé cómo han llegado aquí. Ahora estamos todos en el mismo barco. Si no nos apoyamos, las cosas se van a poner feas. Por cómo nos movemos, debemos estar subiendo por el camino de Grey. Creo que no va a aguantar. ¿Hay algún mecánico a bordo? La planta de yeso está como a un kilómetro de aquí. Podríamos refugiarnos allí. No es una buena idea. ¿Se le ocurre una mejor? ¿Hay algún edificio? Ese lugar es un búnker, es feísimo, pero... Entonces iremos a la planta de yeso. Que gire a la derecha por el camino y esté pendiente de la señal. Sargento, hay una señal más adelante. Debemos girar a la derecha. Vamos a una planta de yeso. A la orden, señor. ¿Estaremos seguros allí? Cualquier cosa es mejor que este camión. Soy Sturge. Póngame con el comandante Carnes. Soy Carnes. Comandante, nos dirigimos al norte. Lamentablemente, nos enfrentamos a unas arañas gigantes. ¿Arañas? Sí, señor. He dicho arañas. Oiga. Mierda. ¿Cree que ha oído la última parte? Tendremos que olvidarnos de las vejas. ¿Qué opinas sobre un pueblo armado, capitán? ¿Sabe manejar un M-16? Sabía ya disparar uno antes de aprender a conducir. ¿Y usted, Joe? La duda ofende. ¿Y ahora qué, capitán? Esto está cerrado. No tenemos demasiado tiempo. Arrolle las puertas. No hará semejante cosa. Esto es una propiedad privada. Dale las llaves. Sargento, arrolle las puertas. Será un placer. Vamos a hacer. ¿Qué opinas sobre la peli? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Se están acercando? No se puede usar las oficinas de la segunda planta. Hay agua, máquinas expendedoras y varios sofás. Yo voy a dar las luces. Muy bien, oye, y llévate esto, ¿vale? No, gracias. ¿Lo va a necesitar? Si él no quiere, yo sí. Ayúdeme a bajar las armas. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¿Quién tiene la llave? ¡Abra! ¡Prisa! ¡Vamos, rápido! Daré las luces. ¡Dense prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, seguidme! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Tranquilos! ¡Ya estamos dentro! Sí. ¿Estáis todos bien? Bueno, vámonos. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Aquí, vamos. Este es el sitio. Aquí no hay cobertura. Teníamos teléfonos fijos, pero los desconectaron el mes pasado. Mamá, tengo que ir al baño. Si alguien necesita ir al baño, están al final del pasillo. Vamos, cariño, te acompañaré. Si tuviéramos conexión a Internet, sabríamos contra qué nos enfrentamos. Creo que nos las trajimos aquí de Afganistán. Lo sabía. Otra cagada del ejército. Cierra el pico, coño. Tengo una pregunta. ¿Cómo se pueden matar? Matando a la reina. ¿No? Las arañas no tienen una reina. No va a resultar fácil. Menos mal que trajimos esto. Tengo una reina. Jenny, soy Jimmy Ray. Estoy en la tienda. ¿Tienes alguna incidencia? Dos personas han llamado informando sobre gritos. Está bien, lo investigaré. Podríamos construir una trampa para arañas. ¿En serio? ¿Y qué aspecto tiene una trampa para arañas? El ejército es el responsable. Puede que arregle en ellos su metedura de pata. ¿Sabe cómo arreglamos las cosas? Tenga cuidado con lo que dice. Es el final. No seas tan negativo. Tiene razón. ¿Ah, sí? Por la mañana idearemos un plan para sacar a todos de aquí. Un autobús lleno de turistas llegará a mi restaurante al amanecer. No hay mucho que hacer por ellos ahora. Tranquilícese. Sheriff, vigile a todo el mundo. Voy a inspeccionar las estancias. Vamos, sargento. Sí, señor. Todo esto es horrible. Eh, todo saldrá bien. ¿Habéis oído eso? No, pero estoy preparado. ¿Comprobasteis el sótano? Sí, estaba en orden. ¿En serio? ¿Seguro? Sí, claro. Viene de detrás de esta rejilla. Ash, yo que tú no haría eso. Ya no lo oigo. El sótano quizás sea el lugar más seguro de la casa. Quizá deberíamos salir corriendo. Puede que tengamos suerte. Piénsalo. Es de noche. Si están fuera no tendríamos ninguna posibilidad. Oh, Dios mío. ¿Por qué tiene que pasarnos esto? Eh, tranquila. Estoy aquí. Voy a comprobar el piso de arriba. Vale. Intentad dormir algo. Yo haré guardia. Desde aquí observaré todo. Ten cuidado. Claro. ¿Tienes planes para este verano? No, ninguno. Nosotros iremos a Italia. Nuestra luna de miel. ¿Vais a casaros? Enhorabuena. ¿Cuándo es el gran día? Bueno. El 8 de abril. Pero es que ya has ido. Lo hicimos sin más. Ya nos ocuparemos de los detalles. Que tengáis mucha suerte. Gracias. 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 ¿Qué pelo más bonito tienes? Mamá. ¿Sí, cariño? Vamos a morir. No. Aquí no va a morir nadie. Todo saldrá bien. Bueno. ¿Y si no morimos, papá y tú vais a volver a estar juntos? No lo sé. Vale. ¿Estás lista? Sí. Durmamos un poco. Vale. Dígame qué es lo peor. ¿Los talibanes o esas arañas? Técnicamente hablando, no son arañas. Solo tienen seis patas. Gracias por la aclaración, profesor. Pero no me ha contestado. Odio las arañas. Muercen. Yo también. ¿Se mantendrán fuera de este lugar? Quién sabe. Queda mucho espacio por investigar. Puede que haya puertas abiertas en el sótano. ¿Hay que bajar al sótano? ¿Tiene miedo? No. Bueno, puede que un poco. ¿Usted no? Esa es información clasificada. Venga ya. ¿Sabes alguna de Coldplay? ¿Es de Hank Williams? Es el nombre de un grupo. Jamás los he escuchado. Si esos dos paletos no salen vivos de aquí, será una propiedad menos de la que tendremos que preocuparnos. Lo solucionaríamos todo en los juzgados. A veces no sé cómo acabamos siendo socios. Quizá porque tú no tenías las agallas para hacer el trabajo sucio. O me estoy equivocando. No tienes escrúpulos. Mira, te diré algo. Si no acabamos con esa plaga de arañas, podemos ir despidiéndonos de ese casino indio. Nativo americano es el término correcto. Esos dos ya no van a querer comprarnos el restaurante. Con todo este asunto de las arañas. No les interesa el restaurante. Quieren nuestras tierras. Las tierras. No hay nada alrededor. Aún no. Pero he oído rumores. Se guardan unas bajo la manga. ¿En serio? Muy bien. Pues subiremos el precio. Sacaremos tajada. Nuestra jubilación. Iríamos a Hawái. Como querías. Hay buena pesca. Cócteles con sombrillitas. Sabía que esos dos planeaban algo en cuanto los vi. Hijos de puta. Está bien. Sangrémosles. Podría acostumbrarme a vivir en la playa. Especialmente si es contigo. Oh. Te quiero, cariño. Hola. Hola. ¿Qué tal lo lleva? Más o menos, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Digamos que no me esperaba esto cuando salimos esta mañana. Tendríamos que haber parado en el KFC cuando ella nos lo pidió. Sí. Hola. Hola. ¿Te importa? En absoluto. Siento lo de tu amigo. ¿Compartíais piso? Sí. Yo me llamo Patty. ¿Sabes cómo usar eso? ¿Esto? Aún no. Pero antes solía salir de caza con mi padre y seguro que lo averiguaré. Solo se apunta y... Ten cuidado con dónde apuntas. Lo siento, solo es un arma. ¿Por qué no quieres llevar una? Soy pacifista. A las chicas les gusta. No necesito salir en una foto en Facebook sujetando un M16. Eso es lo que menos debería preocuparte ahora. Es verdad. Tenemos un auténtico G. Joe protegiéndonos. ¿Sabes? Si en lugar de palas el sarcasmo sirviera contra esos bichos... ...tú serías el primero al que llamaría. Gracias. ¿Qué habrá aquí? Cerrado. Nada podrá atravesarlo. Vamos arriba a descansar un poco. ¿Todo bien? Sí. Todo en orden. Vale. Descansa un poco. Te reemplazaré. Oye, Ash. ¿Qué? Eres una chica fuerte. De eso no hay duda. Gracias. Pero todo es fachada. Tengo tanto miedo como a los demás. No me lo creo. ¡Cóbrame cabo! Sí, señor. ¡Solitario! ¡Suelve! Está bien, señor. Sí, sí, sí. Solo era una pesadilla. ¿Siempre tiene pesadillas? No, no las tengo. Bien, señor. ¡Solitario! ¡Solitario! Ah, genial. Buenos días, señor. No son tan buenos. ¿Alguien ha visto al sheriff? Sí, subió al tejado a fumar. ¿Cómo está el café? Caliente. Que me parta un rayo. Joe, arriba. Cojan las armas. Sargento, quédese aquí. Sí, señor. No se separen de mí. Hay un vehículo allí. Vamos, tenemos que llevarle dentro. Mierda. No le dejaré aquí. Vamos, ayúdenme. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Carl? Las arañas le habrán atacado. ¡Carl! ¡Carl, cariño, ya voy! Tracy, Tracy, tranquila, tranquila. Ashley, quedaos aquí, ¿vale? Suéltame. Quédate aquí, quédate. ¡Carl! Tranquilízate, por favor. No, está bien. ¡Carl! Will le traerá de vuelta. ¡Oh, Dios! ¡Carl! ¡Carl! ¡No puede hablar! ¡Carl! ¡Carl! ¡Esto no tiene gracia! ¡Carl! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Han entrado! ¿Y Carla? Lo siento, lo han matado. ¡No! ¿Dónde están? En el dormitorio. Debieron de entrar por el techo. Cerré la puerta, pero no resistirá. Tenemos que irnos. ¿Qué hacemos con ella? La llevaremos. Comprobaré la entrada. ¡Tienes que reponerte! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Carl! Tienes que mantener la calma. Tranquilízate. Están en el porche. ¡Mierda! Todos vamos a... Tranquilo. Tenemos que ir por el porche trasero. Podremos llegar al coche. Lo intentaremos. Vamos. ¡Venga! ¡Tracy, vamos! ¿Crees que es seguro? No hay otra opción. Si nos quedamos, esos bichos nos matarán. Tracy, tienes que hacer esto por mí. Carl no hubiese querido que abandonaras. ¿Listas? Bien, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sargento. Sargento. ¿Hemos llegado al motel? No, sargento, pero creí que... ¿Por qué me has despertado? Te dije que no me despertaras hasta que llegáramos. Bueno, ya, sargento, pero pensé que... ¿Hemos llegado? No, pero hay un restaurante. Podríamos desayunar. Ah, vamos, sargento. ¿Puedo oler el bacon? No, debemos continuar. Kans quiere que lleguemos lo antes posible. ¿Cuántos más de esos bichos habrá? No lo sé, pero aquí ya no estamos seguros. Quizá podamos matarlos a todos. Imposible. Esos serán rastreadores. En breve este lugar estará infestado. Entonces deberíamos marcharnos, ¿verdad? Si consiguiera llegar hasta ese vehículo podría intentar pedir ayuda. Es una misión suicida. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Cierto. El embrague de nuestro camión está averiado. No es seguro salir fuera. El chico tiene razón esta vez. ¿Hay otra forma de llegar a ese vehículo sin exponernos? Existen pasillos subterráneos. Antes se usaban para trasladar productos. Seguro que le llevarán hasta el muelle de carga. No sabemos si el vehículo funciona. Funcionaba hace dos semanas. Lo vi yo mismo. Me arriesgaré. Iremos la sargento y yo. Traeremos el vehículo hasta aquí. Al resto no se muevan. Quiero evitar llamar la atención. ¿Les importaría mostrarme el camino? Claro, le llevaré abajo. ¿Está preparada? Sí, señor. Imbécil. Aquí es. ¿Está bien? Sí, sigan las escaleras. Luego se bifurca en dos direcciones, pero no sé por dónde deben ir. Sí, de acuerdo. ¿Hay luces abajo? Las de emergencia, son las únicas. Muchas gracias. Vale. Suerte. Gracias. Estaré arriba. Bien. ¿Está preparada? Desde luego que sí. Vale. Ah, parece que nos toca jugar a los soldados. Sí, eso parece. Si salimos vivos de esta, le invitaré a una copa y después podrá dirigirse a mí como quiera. ¿Le tomo la palabra? ¿Qué? ¿Ve algo? Creo que no. Si hay algo ahí abajo, estaremos jodidos. Sí. Gracias. Tendría que haberme dicho lo contrario. Bien. Si esas arañas nos tienden una emboscada, no deja de disparar. Gracias. Me siento mucho mejor. Esto va a ser divertido. Creo que sí. Bueno, podrían salir de cualquier parte. ¿Cuándo bajaría aquí alguien por última vez? Vale. Nos separaremos. Sí, señor. Mantenga los ojos abiertos. ¿Es necesario? Esto es esperudnante. Vale. Sí. Bien. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Capitán! ¿Crees que están bien? No podemos hacer nada por ellos. Si están en apuros, nosotros también. Voy a bajar a ayudarles. ¡No vayas! ¡No! Todo irá bien, cielo. Esto es lo que hacen los papás. ¡Suscríbete! Yo también voy. ¡Arañas! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Capitán! ¡Tenemos que subir! ¡Debemos largarnos! ¡Oh, cielos están aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! No hemos conseguido localizar al Capitán Sturrs. Tampoco hay señales del camión. ¡Sigan buscando! ¡A la orden! ¿Viste algo? Nada. No hay nadie. ¿Qué quieres decir? ¿No hay un encargado? Ya se lo dije. No hay ni clientes. Nadie. No me gusta. ¿Qué le dijo el comandante? Que el último mensaje del Capitán fue una llamada de auxilio incomprensible. ¿Tendrá que ver con que esto esté abandonado? No lo sé, pero deberíamos volver a la carretera e intentar localizar su camión. No andará muy lejos con el embrague roto. ¡Vamos! ¡Métela detrás! ¡Yo conduciré! ¿Qué pasa? No arranca. ¿Qué significa eso? No lo sé. No parece que funcione. ¡Pues mira el motor! Vale. ¡Oh, Dios! Alguien más va a volverse loco porque yo acabo de empezar. Llevan mucho tiempo fuera. Bajaremos. Así estaremos listos para cuando venga el vehículo. Estoy bien donde estoy. Gracias. ¿Qué demonios ha pasado? El sótano está lleno de arañas. Es hora del plan B. ¿Cuál es el plan B? No lo sé. Estoy en ello. Piense rápido. Vayamos por la superficie. Sería muy peligroso. No se lo he preguntado, Capitán. La única forma de salir de aquí es combatiendo. Cuente conmigo. ¿Y conmigo? Riva, usted se quedará aquí. Joe, quiero que suba al tejado. Si vea alguna araña, matela. Ponga el canal 5. ¿Alguien más? Yo iré. Jamás pensé que te atreverías. Digamos que he visto la luz. Yo también voy. Chicas, nos vemos fuera. Presten todos atención. Sé que no tienen experiencia en combate. Pero si nos mantenemos juntos y trabajamos en equipo, saldremos de esta. ¿Quiere añadir algo? Si la cosa se pone fea, recuerden, cubran a su compañero, ¿vale? Y si no saben qué hacer, sigan las órdenes de Stulch. ¿Qué tenemos que hacer? Hay armas en el otro cuarto. Úsenlas. A mí no me parece para nada un buen plan. ¿Están todos listos? Bien, vamos allá. Sí. Todos en marcha. ¡Suerte, chicos! Suerte. Oye, ¿cómo funciona este chisme? Es muy fácil. Este es el seguro. Ahora está en posición de disparo. Si quieres darle la vuelta, debe tener el seguro. El cargador es este. Colócalo y que esté muy ajustado. Solo tienes que apuntar y disparar. Ya está. Y asegúrate de no apuntarme nunca. Vale. Todo irá bien. Comandante. Soy Stulch. Sí, señor. No, señor. Estamos en peligro. No, señor. Estamos siendo atacados por arañas camellos, señor. Sí, señor. Necesito que bombardee este lugar. ¿Puede localizar mi señal? ¿Comandante? Comandante. Mierda. ¿Qué ve por ahí, Joe? Tiene el camino despejado hasta el vehículo. Al menos de momento. Esperemos que siga así. Lo mismo digo. Puedo cubrirles. Inténtenlo cuanto antes. Bien. Yo iré delante. Permanezcan detrás de mí. Sargento irá en retaguardia. No olvide que son rápidas, así que cubra los flancos. Bien. ¿Qué son los flancos? Los flancos. ¿Está bien, soldado? Sí. Estaba pensando en lo mucho que odio a las arañas. Alégrese de que no sean más grandes. Vamos a ganarnos el sueldo. Vamos, vamos, vamos. Capitán. Aquí, aquí. A su derecha, capitán. A la izquierda. ¡Sigan avanzando! Parece que planean un movimiento en pinza. Vamos, a la izquierda, por la izquierda, ¡vamos! Rápido. A la izquierda. Vamos ¡Deprisa, deprisa! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿No dijo que funcionaba? Y funciona, la semana pasada ¿Crees que arrancará? Arrancará, cielo, tranquila, papá nos salvará No cuente con ello ¡Rápido, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nena! ¡Ya! ¡Difrase, puta! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos por todas partes! ¡Más rápido! ¡Molí! ¡Mamá! ¡Vienen hacia aquí! ¡Acelera un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Molí! ¡Cúbranos! ¡Molí! ¡Molí! Lo conseguimos No me lo puedo creer Todavía no hemos salido de aquí ¡Capitán! No vuelva a hacer eso, sargento Sí, señor Lo ve y lo han conseguido ¿Podemos irnos? No tan rápido El capitán dijo que esperásemos aquí Estoy harto de esperar Apártese, voy a salir y subirme a ese vehículo ¿Te has vuelto loco? Tú mismo dijiste No me importa lo que dije Es nuestro vehículo y mi billete para salir Puedes quedarte si quieres Cerdo ¿Papá también está abajo? Sí, pero aún no podemos irnos ¿Cuándo entonces? Pronto Bien, saldremos de aquí Su marido está allí fuera Todo va bien, saldremos Sí, hay armas de sobra para todos Sí, hay armas suficientes para todo el mundo Todos tendrán armas Kane, ¿necesita algo? No, no, no Vale Una vez que el capitán nos dé la orden Bajaremos ¿De acuerdo? Todo va a salir bien Eh, espérenme Vuelva al edificio Vuelva al edificio ¡Vuelva! Sargento Coja el vehículo y prepárese para salir pitando de aquí Sí, señor Papá Papá Papá, ¿estás aquí? Papá ¿Joe, me recibe? Adelante, capitán Estamos dando la vuelta al vehículo Creo que las arañas están dentro del edificio Necesito que baje a todos aquí Por supuesto Bien, Patty Iré delante Quiero que sigas a la señora Mullins y a Hayley Kane, quiero que... Hayley Hayley ¿Dónde está mi hija? ¿Ha ido a buscar a su padre? Voy a buscarla Tengo que ir No Escucha, no Quédese aquí Puedo hacerlo Es mi hija, no lo entiendes Yo me ocuparé de esto Lo entiendes Escucha Quédese aquí Por favor Quédese Cogeremos las armas y las cubriremos desde aquí Tranquila, no le pasará nada, ¿vale? Gracias Papá ¡Socorro! ¡Papá, socorro! ¿Por qué tarda tanto? Tenemos que largarnos ya Soy Kane La niña ha desaparecido ¿Qué coño quiere decir? ¿Dónde se ha metido? Fue en busca de su padre Joe la está buscando Tranquila Joe me recibe Conteste Joe me recibe Conteste ¡Underwood! Iré con ella No, no Quédese aquí Sabe lo que hace Es mi hija la que está ahí Por eso mismo Quédese aquí ¡Papá, papá, ayúdame! Joe ¡Haley! Necesito que baje a todos Y los lleve hasta la rampa de carga ¿Me ha entendido? Recibido ¿Lo han oído? Sí Sí Muy bien, vamos ¿Preparados? Venga ¡Papá, papá! ¡Henry, avánzate! Tranquila, te sacaré de ti Tengo miedo Todo va a ir bien Aquí Underwood La primera planta está infestada de arañas Estoy atrapada en una caseta de herramientas al final del almacén O eso creo Pero por favor, dígales a los demás Que salgan mientras puedan y que tengan cuidado Lo siento, pero Joe no ha sobrevivido Yo estoy bien de momento Pero puede que necesite mucho apoyo para salir Y Hailey está conmigo Está bien Repito Estamos en el almacén, en algún lugar de la planta baja Resista, sargento Iré a buscarla, no se preocupe Sí, señor Cambio Gracias Vamos, síganme Y si me caigo y me rompo un tobillo Lástima No puede ser nada Vamos Venga Corra ¿Se han ido ya? Me parece que no No veo nada Pero eso no significa que se hayan ido No te preocupes El capitán vendrá a por nosotras Todo irá bien Dios mío, están en el techo Atrás Allí Hay otra allí ¿Dónde? Allí Vamos Vamos, chicas ¿Qué os parece si... Vamos Coja a la niña Vamos Vámonos Rápido Mi arma se ha caído Víguela Vamos Dios mío Ya vienen Tenemos que protegernos Vamos, corra Vamos, vamos Vamos, vamos Charon, vamos ¡Deprisa! ¿Tienen a Hailey? Creo que sí Menos mal Vamos, vamos ¡Deprisa! Oh, gracias a Dios Ve con ella ¡Mamá! ¡Hailey! ¡Mamá! ¡Cielo! Tenemos que irnos ¡Vamos, chica! ¡Arriba, hija! ¡Deprisa! ¡Nos vamos! ¡Deprisa! Todos los operativos están en la zona Inspeccionándola en estos momentos ¿Mataron a todas? Pediremos a otro equipo que peine esta zona La policía ha levantado un perímetro y está gaseando todo Harán salir a los bichos restantes y los abrazaremos Le agradezco su informe ¿Preparada para cumplir nuestra misión? Afirmativo, capitán Sabe que fumar mata, ¿verdad? ¿No dice señor? Gracias por recordármelo, señor Creo que le debo un par de cervezas, ¿no? Yo también lo creo, Mike ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!